y aquí no se digan el love que si yo quiero claro que hay de todo eso que somos poderosos así que deja de estar criticando y desiseñosa es que sale muy caro sale el doble del otro al doble es que en todos los lados es más caro es que son muy caros es un piso muy grande que sigan fumando ventas que de amor y dura mucho ay dios me está cabello bajoso necesito que lo traigan nuevamente vamos a bajos hermanos que de amor tan rico un juguete de placer hermano porque no me puse el tratamiento es por eso porque no lo lleve pero deja que yo me puse el tratamiento la próxima semana yo sé que van a estar nítidos claro llegué y soy chapo y claro eso no se duda ustedes no me ven el físico ustedes no me ven el talaje no se nota pero que eso del amor hola UGA ¿cómo está? Hablamos ahora